La pasada de quince días y seis horas Desde que te fuiste de mi vida Lloro por las noches, duermo por el día Desde que te fuiste de mi vida Si supieras que sin ti yo no sé ser feliz Si supieras que sin ti yo no sé sobrevivir Y a nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo medio loco, dando vueltas Te busco y no te puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? Salgo por la calle, llamo a mis amigos Dicen que te arranquen de mi vida Fui donde el doctor me dio unos efectivos Pero que tú quieres que te diga Que no hay forma mirando de romper esta cruz Que por más que quiera hay dios Nunca hay nadie como tú Ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo medio loco, dando vueltas Si te busco y no me puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida? ¿Para qué? Dicen que es una obsesión Es lo que no tiene el fin Pero es que nada se compara a ti Ya nada me importa de los sueños que parecen una estupidez Si no estoy contigo, ¿para qué? Siendo medio loco, dando vueltas Si te busco y no me puedo ver ¿Para qué la vida? ¿Para qué? ¿Para qué la vida? ¿Para qué la vida?